Apasionados por la historia Buenas apasionados por la historia Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión de tu programa Historia de la humanidad desde una óptica bíblica En este video vamos a hablar acerca del tema De los hijos de Noé Y aunque es un tema que tiene una connotación teológica En el judaísmo Ya que el término Bené Noah en el judaísmo Hace referencia a un grupo determinado de personas Que son considerados justos de las naciones En este video nos vamos a centrar en los descendientes de Noé Que según el relato bíblico Vinieron a formar las primeras 70 naciones de la humanidad Soy Caleb Soto Y antes de iniciar Te recomiendo que te suscribas a mi canal Para que puedas estar notificado De cada vez que subimos un video Ahora sí Bienvenidos a este nuevo video El relato bíblico nos cuenta que Noé tuvo tres hijos Sem, Ham y Jafet Estos tres hijos de Noé junto con su esposa Abordaron el arca Y de ellos se poblaría la tierra De hecho el pacto que Dios hizo con Noé Le ordenó que poblaran la tierra Así dice el relato Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificar y multiplicados Y llenar la tierra Por lo tanto La nueva humanidad descendería de estos hijos de Noé Los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis Nos dan la genealogía de los descendientes de Noé De esos descendientes según los intérpretes bíblicos Se formaron las 70 naciones primarias de la humanidad Un tema que estaremos abordando en este canal Así que te recomiendo que le des click a la campanita Para que estés notificado de cada uno de los videos Que estaremos subiendo en esta serie tan interesante Pero según lo que logramos ver del relato bíblico Podemos saber que de Ham vienen los africanos De Sem vienen los semitas Y de Jafet vienen los europeos Claro, me imagino que te surge una pregunta ¿Cómo es posible que de una misma familia Puedan venir tres razas distintas? Bueno, lo mismo pudiéramos preguntarnos De cómo es posible que de un mismo mono Vengan diferentes razas distintas Desde el punto de vista evolutivo En otras palabras Si la evolución lo puede hacer Y no tiene problemas con eso También lo que creemos en Dios Él puede hacerlo Además, no sabemos si las esposas De los hijos de Noé Con las que se casaron antes del diluvio Tenían esas razas Para los que vivimos en países mestizos Tal cosa no nos sorprende Conozco familia que mientras una hija es rubia El hermano es negrito ¿Qué? ¿Es negro? ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Así que prepárate Pronto viene una serie extraordinaria De 70 videos Uno por cada nación De las que formaron los descendientes de Noé Déjanos tus comentarios con respecto a este tema Tus impresiones y tus conocimientos Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete a mi canal Para que sigas siendo un Apasionado por La historia ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!